Buenas gente como estamos, un nuevo continuación del gameplay de nuestra superaventura y veis un pedazo de arena aquí estrellado eso que nos indica que vamos hacia el aeropuerto y así que hemos dicho donde vamos a morir hoy venga vamos al aeropuerto vamos a morir hoy en el aeropuerto claro efectivamente vamos a darle emoción a esto venga 30 dólares origin best player to origin, toma, anuncia otra plataforma venga es lo clásico tío hola somos Steam vamos a anunciar la competencia origin esto es un bote de gasolina si eso pasa que en un futuro quizás sean importantes pero bueno bueno hemos visto coches antes pero no... si cierto no hemos... bueno si la vela es la tanqueta aquella que se me escapó no sabemos donde los habrán sacado eh porque se buggea esta mierda era un zumo y una botella pequeña si cierto eh no hemos vuelto a ver dice en la carretera de campos no han dicho si por Clearview pero mira que hay un vendaje píralo que lo estás acumulando pero nosotros no hemos visto ningún coche cuidado 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 que joder no puedo cogerlo joven el puto vendaje ahora no quiero gastar la pistola de clavo hasta clavo cuidado que te viene uno de atrás loco ui le paro de un saco ¿te has dado al final o no? díos, el motor está en la otra punta el otro punto se ha metido un... esto era un Boeing 747 Por ejemplo Al tener Al tener cuatro motores Bueno no porque Las alas las tiene así En forma de La cola la tiene en forma de De T Y no Esto sería un avión militar Supongo Un AC-130 Puede ser Lo del GTA V La avión es grande que en el GTA V No sé No tengo el GTA V Ni tampoco tengo Play 3 ni tampoco Xbox Soy un pobre de mierda Un antibiótico aquí Este no sé si puedo cogerlo Sí Y tú pillas los antibióticos y no los analgésicos Qué guay no Han puesto más cosas al menos La última vez que pasamos no había una mierda Sí Mira ahí también estoy viendo Creo que es un refresco No te es seguro Y poco y poco zombie Eh mira hay uno andando ahí bugueado No, está en la esquina Que vengan, que vengan Un refresco sí El Puma se siente fuera Ah no, se va para la derecha Píllalo, píllalo el refresco Y aquí que hay Y ahí hay una lata de gasolina Y ahí hay una lata de gasolina Y ahí hay una lata de gasolina Bueno, mi navaja sigue bugueada, todo loca Así que Si alguna vez necesitamos gasolina Ya sabemos dónde hay Ya hemos visto dos botellas ¿Se puede subir por aquí? Sí, saltito, saltito Las escaleras son tan gigantes Ya a ver Un analgésico Y allí enfrente Un martillo No sé si coger el martillo Y aquí un antibiótico A ver si puedo ¿Cómo se va? ¿Saltó está ahí? A ver si Opa Invite a mi pleasa Invita al pavu O sea que dice Al dark Al dark Al dark Al dark Invita Ya está invitado Vale Oye, ¿sube a alguien? No No, me tiró yo por aquí Porque voy a ver si en la cabina hay algo Porque no sé que vi que se puede entrar A ver A esa cabina Sí A ver No, pues no hay nada Ah, sí, hay un analgésico ¿Y dónde está este tío? Ha desaparecido el de Frosty Pine Y el está en Conton Bot Bend A la derecha Arribó tal todo Entra al aeropuerto Bajo y nos ayudas A ver Se escucha a un zombie Pero no sé dónde está Ah, está en el morro Sube, sube Para la cabina Puto zombie Mírale, mírale ¿Dónde va? ¿Dónde va, bicho? En la cabina hay un bug Que se puede atravesar hacia el interior de la luz Sí, o sea, como si no quise pared, tío Ahora me está chocando yo, pero sí, todavía funciona eso Pues nada Pateada otra vez hasta el aeropuerto Indicador verde ya Sí Pilla madera de aquí Sí Sí Ostras, no lo he grabado Que he pillado Es verdad He pillado Cinco de metade Golpeando los coches Con la maldita hacha esa Con el hacha con la que se recoge madera Si golpeas los coches También recoge esa talla Sí Bueno, en cuanto tienes la hacha en la mano Se pone todo amarillo Todo lo que puede golpear O sea, todos los árboles Y el coche que había delante también Y le he atizado Y sí, le me le ha dado una de metal ¿Para qué servirá? Pues no lo sé Ah, sí Para la fortaleza quizás, ¿no? Para hacer paredes y eso Sí, seguro Seguramente puedas coger Recolectar cosas Bueno, adiós, avión estrellado Se ha quedado el zombi ahí en la cabina Bueno Mientras la caminata Que la gente se entretenga con mi navaja bailar Bailadora Pongo música No me te salta el copyright No me hago bailar Maldita navaja Que no te pongo música Que te salta el copyright Y te vuelvo el vídeo Me jodes el vídeo Voy a atascar la letra de correr, tío Y así mientras puedo ir hablando por el WhatsApp A ver Uy, no se atascan, tío Joder, qué perro soy, tío Eres un perraco ya Atascate Invitenme, please Otra vez, tío Gorrión, visco Mira, ese es español Fijo, tío Hostia, y un ruso también Mira, ataco la tecla de correr y corre solo Se ha ido el otro ahora No me deja escribir, sí, a secas Oh, le dice Pues no sé dónde está No sé Dile a que coge un coche Y venga por nosotros A ver quién era el otro que decía invite Invite, el ruso Mira mi nombre ruso, cabrón Coge un coche y ven Usa el grupo El habla por grupo, mejor El F4 ¿Dónde está este? ¿En Wither? Mira, tomo un agua A ver si yo encuentro Si le das al bloc Nun correrá igualmente Ah, mira El bateador Ese también es español Invítalo ¿Quién? El bateador Cuatro A Abatedor Abatedor Joder, vaya nombre Del cuatro B, T, tres D, cero Se han enviado ya Super zombie ¿Qué dice el ruso este tonto? Yes Mira mi nombre ruso, cabrón Me habéis matado una vez No me volveréis a matar Cabrones Puto ruso Bueno Super zombie en boulder Y en todo sitio Da igual Que se vaya lejos Que a lo mejor está en el aeropuerto Pues el otro no No me agrega Pues este nombre viene Porque me maté un ruso Con un hack ¿Eh? Y Y me cabreé un montón Puto ruso Pues Pues viene uno Por Devil Pass Para Mountain Crane No sé si irá en coche Porque va bastante rápido No sé Pero antes estaba por Bueno, no Es que como esto aparece también En donde le salen los huevos En Frosty Pine también Siga habiendo uno O sea, el ruso supongo No sé Joder, ya no se mata Esca la tecla, tío Va, de bueno Jejeje Ey, ya veo Ah, no, no, son piedras Digo, ya veo Los coches militares De la entrada Por uno Ah, el chap No, pues El otro español No me ha agregado Es el que dices tú Sí, no, no A ver O se ha ido El batedor Joder, no sé No sé el español Coño Siempre están en Nora Hasta el aeropuerto Y abajo de Frosty Puto puma ¿Qué haces con el Maldito Micro? Eh, nada, nada Joder, pues se está haciendo ruidos Tío ¿Sí? Sí Algo has tocado ¿Ya? Vale, ya Sí, ahora se ha callado Va No sé ¿Qué decías El comentario De que no se Escucha doble? O no sé Ah, que Cuando tú decías Se está escuchando doble En el vídeo Y no se grabó No se escuchaba doble En el vídeo ¿Ah, no? O sea, solo lo escuchabas tú doble No sé Hostia, mira He puesto Abatedor español Y mira cómo ha salido Tío Bueno, pues dejo de grabar esta caminata Y seguimos más adelante Supongo Venga, la siguiente parte Es la entrada al aeropuerto Sí, tío Lo cortamos aquí Aunque salga corto el vídeo Y luego lo junto Y ya está Con el editor Hasta ahora Adiós